El saludo Ya me he sido el servicio de presencia Hay una persona que te digo de ahí Intentamos levantar la estación, ¿qué tal? Gracias Antonio, hasta la liria de California Buenas tardes A quien te digo de ahí, buenas tardes Ok, buenas tardes Es el nombre personal Orlando Corre set olímpico En Monterrey, Nuevo León, México Buenas tardes, excelente Orlando, ya te escuchaba Antes de Orlando olímpico Sigo llamándome Daniel Y sigo estando en la ciudad de San José, California Buenas tardes, Orlando Ok, bueno También un saludo para la otra sesión Se va escuchando un poquito bajito Pero saludos de mi parte Así es de que saludos ahí Adelante, saludos Ok, gracias Orlando Bueno, ya tocó retirada Aparentemente está en prueba del equipo Acaba de Accommodar todo su equipo, ¿no? Antonio, Lautaro, Israel, Valdivia En el sur de Chile Probablemente esté en la de encuentro Intentando escuchar unas estaciones ahí Para colaborar ahí en el fuerte que le digo Es una de las mejores estaciones que he escuchado hasta hoy Hasta acá, a California Específicamente acá en mi estación, ¿no? Es que Orlando discuto escucharte nuevamente Las condiciones son muy buenas Escuchando a la parte norte de México y a Sudamérica bien fuerte Ok, por acá escuchándote bien Nueve días tu señal No sé qué equipo estés usando Nueve días no baja ni sube De bonita manera Adelante Gracias, Orlando Una direccional de 6 elementos O dirigida hacia la República Dominicana A Orlando, ¿verdad? Ok, bueno Yo creo que estoy usando un TS-140S de la Kingwood Micrófono MS-80 Y una antena vertical Es una 0.64 Aquí estarán a 6 metros De la planta baja de QTH Es lo que estamos usando Adelante Te escucho muy bien, ¿no? A pesar de que no estamos en la misma tonalidad Ahí en el central Ahí está en el vertical Te escucho muy bien 5, 6, 7 Es casi al mismo rango ahí Que escucha Antonio Un fuerte también Que señal Un fuerte también Y es mucho Muy bueno Bueno, saliendo muy bien Ahí en tu Kingwood Eh Están las comillas muy buenas Esto, Orlando Bueno, pues me gusta eso Gracias por llamarnos Orlando López 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 Orlando, ¿verdad? Ok No, gracias a ti Así es de que Ya estás por retirarte Y pues Me dio bastante gusto El fuerte Espero que no sea La última Ni la primera Y Y seguimos Jugar con ese contacto Ahí, chavalón Retornamos Para posible Y ahí Ahí a la vuelta Ahí Bueno Ahí estaba haciendo Un video de audio Para luego Subirlo al YouTube Y pues Para que lo veas Ahí Es el comentario Ok, perfecto Fernando Dime nada más ¿Cómo lo vas a Con bajo Que si Bueno Lo encuentro Y Lo busco Porque Lo Ok Lo vas a encontrar Por el canal De Olimpipic Y pues nada más Lo voy a poner Ahí tu nombre Y La parte Que estás Es el comentario Ok, gracias Orlando Me estaremos Bien Y también Sí Me gustaría escuchar Orlando Buenos Respontes Lo que sé Es que aquí Ya tengo Ya tengo Que serán Alrededor De De Unos Dos Trece Años Utilizando El mismo Equipamiento Desde que Lo compré Por primera vez Enamoré Del tipo De Modulación De La calidad Que tiene No Siempre Me gustó Este tipo Es el segundo Que tengo De 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 La misma Marca El primero Va a llegar Al trece Y a la necesidad Como dije Luego Todo Orlando Que sale Ok A la vuelta Ahí a la vuelta Me dices Que hay Modelo Es de Laico No Escuche Si me lo Repitas Por favor No Yo apenas Tengo Como Tres Años Y Medio Casi Cuatro Años Con ese Equipo La Antena Si Tiene Bastante Tiempo Pero Si Queremos Poner Una Horizontal Y El Equipo Pues Si Tiene Más o Menos Igual Lo Mismo Lo Que Pasa Que No Lo Juste Bien Y Estoy Bueno Ahí Como Un poquito Movido Pero Ahí Espero Que Me Estar Escuchando Así Es de Que Pronto Verás Se ve El Video De Audio Y Tengo Bueno Tengo Otra Antena Por Poner Pero No He Quitado Esta Tengo Que Hacer Pruebas Para Posiblemente Poner Una Una Vertical Pero Pues De la Sirio La Vector 4000 Es la Que Estamos Pensando Poner Ahí Chabalón Ya Vamos A Poner Vamos A Hacer Pruebas Primero Quiero Ponerla A Un Lado Y Entonces Ya Que Me Den Resultado Bueno Ya Calibrar Ya Entonces Le Damos Le Damos Para Arriba Quitamos Esta Y Ponemos La Sirio La Vector 4000 Es el Comentario Ok No Ya Me Imagino En Este Último Cambio Logro Subió 9 Y Tu Señal Imagínate La Señal Lona Muy Bien Entendido Es el Icon 751 Es el Icon 751 Es el Segundo El Anterior Era 751 Este Es el 751 Pero Como Nos Comparé Y Prácticamente Tienen La Misma La Misma Modulación Igual Ya Tengo El Otro De Como Unos 7 Años Y Estoy Ahí Oja Como Unos 5 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 10 11 11 12 12 12 12 13 13 14 14 15 16 16 16 17 18 18 18 18 19 19 20 20 Estaban las condiciones caídas, prácticamente estaban todos los equipos desmantelados Habían quitado todo Y bueno, me ayudaron ahí al precio y obviamente había algo de necesidad, pero bueno, yo digo que no al gobierno, pero... No, la necesidad se va, se va, se va, se va, se va... Ok, gracias, Orlando, buenos contactos allá en Monterrey El nombre de Daniel, sigo transmitiendo desde la ciudad de San José, California Y muy bueno, la propagación en todo Isarnaes, gracias a ti por dar la oportunidad por llamarnos Estábamos ya despidiéndonos allá de Antonio, que también iba a tratar de... Para alcanzar los tres reportes más de diferentes áreas para... 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 Quedarse con van a hablar con un... Con... Con... Sus instalaciones allá, ¿no? En Valeria Fernando, siete tres cinco uno, hasta Monterrey Gusto escucharte, yo me quedo con la... Cuatro cincuenta y cinco, por... Hay mucha de distancia, se le escucha... Buenos contactos Ok, igual Daniel, 713, pulsos del borde, haz el nuevo encuentro y buenas tardes por ese lado, frecuencia libre, retornamos frecuencia de contacto. Ok, si escuchas, si lees comentario, me vas a leer al nombre de X-Danny-11-72, soy yo de mi clave en YouTube. Ok, yo te busco, Danny-11-72. Positivo, X-Danny-11-72, no tengo video, tengo uno nada más ahí de un convivio en Ontario, pero si dejo comentario ahí en el reporte de audio, sería bajo X-Danny-11-72, algo así. Ok, apuntado Danny-11-72 y ya, ya te grabaste eso. Va 9 minutos con 20 segundos. Es el comentario, Danny. Gracias, Orlando. Te agradecería, porque la verdad es que no se me había aprendido, pero es buena idea, ¿eh? Aprovisar las condiciones como tan fuerte. Es buena idea, ¿no? Para donde, porque sí me gustaría escucharlo, porque es cierto que en lo que se deja aquí muchas, muchas personas me han destacado el audio de esta radio, y es por eso que me conservo todos la mesa. Ok, yo también me gusta que me den buenos reportes y estar, bueno, ahí grabando el audio para que me crean y pues para que vean ahí los videos y pongan comentarios muy buenos. Ahí todo, Danny. Así es de que pronto lo verás, yo te agrego ahí, te agrego al canal. Ahí te mando la invitación. Ok, ahí gopen, buenas tardes, 7-3 y buenos de X, Danny. Así es de que nos escuchamos pronto y ahí estaremos a través de, subiendo el video este. Ok, saludos a la familia y hasta un buen encuentro. Gracias, buenas tardes, te agradecería y de antemano. Salud, corre.